En lo que va del 2019 se han registrado 3.347 accidentes de tránsito en El Salvador. Es por esta razón que la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil realizó una jornada de educación vial para niños y niñas. El objetivo de la actividad era capacitar a los menores en normas viales básicas. Esto con el objetivo de atender a los niños, inculcarles a los niños que son las nuevas generaciones, el respeto por las leyes de tránsito, el manejo defensivo a la defensiva, el manejo responsable para que en las futuras generaciones poder, de alguna manera, disminuir la accidentalidad vial, los muertos y los lesionados. Según el subcomisionado Saúl Tobar, los accidentes de tránsito en su mayoría son causados por problemas conductuales de los automovilistas. Bueno, fíjense que ese es un problema que nosotros hablamos que es conductual. Falta de educación vial, falta de educación en general, que las principales causas son invasión del carril, distracción del conductor, velocidad inadecuada y no respetar el espacio entre un vehículo y otro. Y todo eso tiene que ver con la conducta de la persona. Cecilia Hernández, madre de familia, destacó que estas actividades educan a los futuros conductores. Este tipo de evento es bueno para los niños para que conozcan lo que es el reglamento sobre qué es lo de tránsito, por si algún día ellos van creciendo y adquieren un vehículo, una motocicleta o bicicleta, lo que sea, pero ya tienen el conocimiento, los principios del conocimiento, lo que son los altos, lo que son reglamentos de tránsito. Respetar las leyes de tránsito, que no cruzarse la línea casi como cebra. Porque ahí la gente adulta ya está pasando y si cruzamos y si venimos con todo, vamos a atropellar a la gente. He aprendido que cuando está la E, es de frenar y que no se puede estacionar. Y cuando está un volado así que se pone como línea, es de enseñarse, es de imaginarse que va a pasar un peatón. El subcomisionado también destacó que la educación vial a menores es parte de una estrategia para que ellos eduquen a los padres. Además, remarcó que otra de las medidas tomadas por la división de tránsito es la propuesta de ley interpuesta a la Asamblea Legislativa para incrementar las multas por infracciones de tránsito. Por eso es que nosotros estamos también haciendo el esfuerzo a través de la Asamblea Legislativa para cambiar, modificar el Reglamento General de Tránsito en el incremento de las multas. Porque sabemos que el incremento de la multa puede ayudar a que la persona tome más conciencia de que si comete una falta, pues la erogación económica que va a dar va a ser bastante. Este es un informe de la prensagrafica.com.